¿Cuál es el que le va a pasar? Al de... Aunque ya no me quieras. Bueno, el bolero es el barberito. Cuando ya no me quieras, ya te herirán. Entre tinieblas mi ilusión. Despierta. Déjame un rinconcito de tu vida. Para esconder mi muerte. Deja que yo recoja en mis abismos. Las líneas de tu paz, samaritana. Que en la locura de mis espequismos. Las miraré mañana. Cuando ya no me quieras. Y mis flores. Se desojen al soplo del olvido. Han de caer mis últimos amores. Como un pájaro en inú. Haré del corazón rubisangriento. Para...